5 mascarillas para tener una piel suave y joven. No es necesario recurrir a tratamientos costosos para obtener una piel suave y joven. Las recetas para trucos de belleza basados en productos naturales se han transmitido de generación en generación. La gran ventaja de usar ingredientes naturales es que no afectan a ningún tipo de piel, ya sea seca, grasa o mixta. Incluso si tiene alergia a algún ingrediente, por supuesto. 1. Mascarilla de yogur y plátano para una piel suave. Componentes. Plátano. Miel. Yogur de origen natural. Preparación e implementación. Para hacer un puré, agregue el plátano maduro. Agrega una cucharada de yogur natural y otra de miel a la mezcla. Mix todos los ingredientes. Coloque la máscara sobre el rostro seco y limpio. Aguarda 15 minutos. Disfruta de una piel tersa y brillante después de retirar la mascarilla con abundante agua. Se puede aplicar dos veces por semana para obtener resultados más efectivos. 2. Mascarilla de pepino para una piel hidratada y suave. Para agregar luminosidad a tu piel, use esta mascarilla. Debido a su alto porcentaje de agua y su alta concentración de vitamina C, el pepino es ideal para hidratar, limpiar y darle brillo. Componentes. Medio pepino. Yogur griego o natural. Preparación e implementación. Corta el pepino en rodajas después de pelarlo. Combine el yogur y el pepino. Aplica la mascarilla en el rostro y deja que actúe durante 15 minutos. Seque el rostro con abundante agua. Se puede presentar una vez cada semana. 3. Mascarilla de yogur, avena y jalea real. Para una piel tersa, esta mascarilla es ideal. Además de suavizar, la jalea real tiene propiedades hidratantes que son muy beneficiosas para la piel madura. Componentes. En polvo, jalea real. Harina vegetal de avena. Yogur griego o natural. Preparación e implementación. Todos los ingredientes deben mezclarse hasta que se forme una pasta homogénea. Aplique la mascarilla en su rostro. Deje actuar durante 15-20 minutos. Enjuague y seque. Puedes aplicarla una vez a la semana antes de esfoliar.